Música ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no regresarte? Si apenas los años Cuando eras la princesa de la boca de prensa Cuando tengas la pieza por más de acertar ¡Vamos, vamos, al vivo! Música 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 Pero no puedo seguir en tu viaje Cuántas veces hubiera dado la vida entera Porque tú me pidieras separarte de tu amor Ahora que te deshacabas, te deshacabas Puscando lo que no te quiero En tu esperanza Ahora que te deshacabas, te deshacabas Puscando lo que no te quiero En tu esperanza Tú que siempre has que en todas las islas Te enamoras las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a verte en vuelta en la muerte con asalto a por la gracia? ¿Con qué condenarte si somos jueces y parte de todos? Te deshacabas Si de pronto te deshacabas, reina Pero no olvidas Que me pase la vida Pagándote tu ganas ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ahora que te deshacabas Pagándote tu ganas Y te deshacabas Puscando lo que no te quiero En tu esperanza Puscando lo que no te quiero En tu esperanza Puscando lo que no te quiero En tu esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!